bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal chateadores estamos aquí en restaurante buenos aires en ataco con esta vista impresionante es el lugar tan bonito que se los voy a mostrar a continuación así que quédense a ver este vídeo y no olviden suscribirse al canal y seguirme para más destinos en el salvador esta es el área de adentro donde ustedes también pueden quedarse el restaurante bastante grande y nos van a mostrar el área de cárcel buenas tardes aquí aquí me parece más vamos a ver el menú miren qué interesante este menú aquí están los precios y hay desayunos y aquí pueden ver ustedes los precios hay sopes también de gallina y parrilladas a nosotros nos interesa esta parrilla vamos a ver si pedimos platillos tradicionales para que ustedes lo pongan hay menús infantiles, las snacks, ensaladas, las bebidas preparadas hay de todo y vamos a dar un recorrido aquí en restaurante buenos aires en ataco y como ustedes pueden ver cuenta con una zona para caminata ustedes pueden disfrutar miren esta belleza se pueden tomar fotografías o sea todo está impresionante y venimos a esta zona vamos a ver qué encontramos aquí es como un jardín miren qué hermoso este está muy bonito me dice buenos aires y encontramos estas hortensias preciosas que son comunes que se ven en estos climas fríos y empezaron a llegar las bebidas miren yo pedí esta sangría deliciosa y nos hemos quedado aquí cerca de la fuente para mayor frescura para disfrutar todo este bonito ambiente que el restaurante buenos aires ya van a traer la comida así que ya se los muestro gracias y esta es nuestra parrilla que nosotros pedimos aquí al restaurante buenos aires miren es que completa viene y nos pusieron también esto que es el complemento el casamiento aguacate chino el cebollito quesito y las carnes viene camarones tienen cuatro camarones porque esto es para cuatro personas tienen papas tiene carne pollo y carne adobada que creo que es de cerdo y miren qué bueno es esto así que vamos a probarlo lo que me gusta es que lo han puesto en esta parrilla miren para que mantenga el calor y está perfecto excelente presentación y ahora sí vamos a servir y también pedimos la sopita de gallina miren qué delicioso con el cuarto de gallina incluye la ensalada el arrocito y las tortillas esto se ve realmente delicioso se ve buenísimo ya lo vamos a probar vamos a servir ahorita nuestra parrillada así con mucho cuidado bueno voy a agarrar estos chorizos los chorizos atrás de que venga a salir volando ya van a volar los chorizitos hay que cortarlos hay unos inconvenientes pero ya arreglamos creo que con una cuchara hay que agarrar eso por qué por darme la de mesera yo voy a agarrarte bueno pero va bien fíjate bueno pero a ti no sé qué más le hace falta aquí la tortilla la tortilla y la papa ah no la papa ya se la puse ajá vamos a ponerle dos tortillas y voy a poner agarrarle darle un cuchillo aquí está ya la comida ya le servimos que estás haciendo está haciendo humo ahí está soplando ahí tiene forma está soplando está soplando sí porque la cocina trae carbón o sea para que se mantenga todo calientito y como ya les mostré esto está buenísimo miren y así quedó nuestra deliciosa comida miren la parrillada está buenísima es para cuatro personas viene bien abundante como ustedes ya vieron vienen bastantes cositas trae también esto viene bien completa así que si ustedes deben comer pues esta parrillada está perfecta para cuatro personas y si no comen mucho pueden pedir una que viene para dos personas y todo está buenísimo aquí me meten las manos y todo pero está bien está bien estamos disfrutando el restaurante también cuenta con souvenir para que ustedes puedan llevarse su recuerdito del salvador miren las cosas tan hermosas hay alcancías hay alcancías hay bolsas artesanales también vestidos hay una gran variedad de cosas para que ustedes puedan comprar y llevarse de recuerdo de este restaurante de este lugar todo está muy bonito así que más que recomendado para que ustedes también aparte de la deliciosa comida el ambiente y todo que van a disfrutar puedan llevarse un recuerdo nos ha traído este clima perfecto y este ambiente que también ustedes pueden disfrutar la neblina está con todo, miren que bonito se ve y como aquí la vida te sorprende se vino un poquito de lluvia pero ya se calmó y tenemos este paisaje impresionante aquí en restaurante Buenos Aires en Ataco este lugar está hermoso y está más que recomendado para todos ustedes que les gustan los lugares con una vista impresionante, lugares bonitos para tomarse fotos y deliciosa comida y con este hermoso paisaje nos despedimos de este video no sin antes invitarlo a que se suscriban al canal y seguirme en las redes sociales en todas aparezco como chuteando 503 y nos vemos en un próximo destino se cuidan bye 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 Gracias.